Porque nacimos para ser grandes, para conquistar tu corazón y todo el Perú Tu gran banda FM, familia musical, bajo la dirección de Wilber López Olivares, desde San Pedro de Casta, Huarochirí Si me tenías, dime por qué, por qué te fuiste amor Vamos, Ángela Victoria y Diana Calixtro ¡Gracias! 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 Oye cantinero, dos cervezas más, para seguir tomando, con mi gran banda FM, familia musical ¡Gracias! 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 Yo por ti María, yo me enamoré 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 Yo por ti María, yo me ilusioné Por la mañanita, salverte salir Por la nochecita, salverte venir Salud, salud, Yasmín Rivas y la mamita Lidia Carlos Nuestra casita, está muy triste mi amor, llorando por tu abandono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!